Me importa esperar fuera. ¿Espérame fuera? En la sala. Es que hay gente que tiene que entrar. ¿Que te está haciendo traer el señal de Teresa? Te está haciendo la señal de Teresa porque no cortas el sketch. Es que sigue, 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 como la gente se ríe, y tú sigue, sigues, y aquí no se corta. Claro. A ver, a ver. Esto ha cortado ya. Espera, espera, espera un momentito. Ahí, Marqués. Espérate un momentito. Claro. Es que si sigue... ¿Cuándo terminamos el sketch? Siéntate, Marqués, siéntate. Es que esto no tiene límite. Siéntate, siéntate y te pacificas. Siéntate. Vamos a ver, vamos a ver un momento, Teresa. El guión está por ahí. Sí, con lo que estaba puesto. ¿Qué he puesto? Ni nada, ¿qué he puesto? Los gitanos siempre da culpa de todo. Vamos a ver. Había un sketch que a usted se le mandó la semana pasada. Pero qué es que... Vamos a ver, hablan sinceramente. El sketch está ya en la chatarra que nos llevamos los papeles ya. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que es muy fuerte. Pero entonces a usted para qué le dan... Es que... No, no, para qué le dan... Pero vamos a ver, ¿para qué le dan los papeles a usted? Para llevarlo a venderlos. Bueno, esto... Esto es muy fuerte, o sea, esto es muy fuerte. Claro. Teresa, Marisa. Marisa. Marisa, llama Marisa quien quiera, pero mi papá no ha venido. Vamos a ver una cosa. Yo lo que digo es lo siguiente. Aquí se viene con los guiones aprendidos. Pero no porque usted se los aprenda o no se los aprenda. Pero es que tiene más gracia lo que escribe usted que lo que hago yo. Perdóname usted, ¿a quién se le ocurrió lo de los opositorios amargos a mí? Se reconozco, escúcheme usted. ¿Me escucha un momento? No, hombre, me río porque... En verdad. No, hombre, me río porque lo de los opositorios tiene gracia. Eso tiene gracia, ¿vale? Pero que por una que da, por una que da graciosa, da 500 que no tiene gracia. Va, que dos, 500. ¿Qué dice la gente polaca? ¿Malacatones o psicólogo? Va, ya, 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 ya. Eh, de esta conta. Un momento. Ya está. Disculpa un momento. Los guiones. Guiones. Eso no se lo ha dicho Juan porque, bueno, le da corte, pero lo ha comentado conmigo. Guiones. Y no se aprenden, ni usted, ni su padre, los guiones nunca. Porque no los escribí en cristiano. ¿Cómo? Que no los escribí en cristiano. Cristiano. Claro. ¿Cómo que? Vamos a ver, vamos a ver. Lo que no puede ser es que sea un sketch que preparan el decorado de psicólogo y entre usted como si yo fuese un médico. Pero, mira, así... Contármelo de los supositorios, que vale, ¿qué es gracioso? Pero escucha un momento, ¿qué es gracioso? Yo le escucho. Lo de los supositorios es gracioso. Yo no se lo voy a quitar. Me he reído yo, además, en el sketch. Pero es que el sketch iba de otra cosa. Iba de un trauma. De un trauma psicológico, de una manía, de un tal. Y sale usted con otra cosa. Eso está bien. Pero yo le voy a preguntar. Yo le voy a preguntar. Sí. Yo le voy a preguntar a usted otra cosa. ¿Cuándo coño se ha visto un gitano en el psicólogo? Eso es una locura. Tú, 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 tú.